El nuevo presidente del Congreso Local, Antonio Jiménez Gutiérrez, indicó que buscarán una reunión con el director del Instituto Estatal del Transporte, Íñigo Ñañez Avilés, por la problemática respecto al retiro de concesiones que plantearon los transportistas de la empresa Castamay y que también le solicitarán información respecto al proceso de la elaboración del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado. Insistió en que se respetarán los derechos de los concesionarios. La Ley de Movilidad para el Estado de Campeche lo que busca es garantizar no solo a los concesionarios, sino también a todos aquellos ciudadanos que viven en Campeche que accedan a derechos específicos. Vamos a analizar ese tema. Vamos a buscar al compañero Íñigo para que nos comente cómo va el proceso de la construcción de este reglamento. Que bueno, la ley, había una imposibilidad de poder crear un reglamento desde la ley y nosotros podemos también informar, no tanto a aquellos concesionarios, pero también a la ciudadanía. Yo creo que es un proceso que nos va a tomar de aquí a febrero, pero bueno, yo creo que todavía estamos a tiempo de dar información clara y para que no haya ningún tipo de malentendimiento. Y tras aprobarse el recorte de 1.100 millones de pesos por parte de la Federación al Estado de Campeche, señaló que buscarán recursos extraordinarios para compensar y generar una contención que no afecta a la entidad. Fue platicar con el diputado Ricardo Medina, que fue quien representó al Congreso del Estado y estuvo en estos días en la Cámara de Diputados, pero también vamos a reunirnos el presidente de la Comisión de Control Presupuestal y Plotable, la presidente de la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública, para poder analizar desde las comisiones el nuevo proyecto de presupuestos que se aprobó, se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y a partir de ahí podamos empezar un diálogo constructivo con el Poder Ejecutivo, y pues no solo con ellos, sino también con todos los actores que crean que es importante su participación. Por ejemplo, los compañeros empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, que tuvimos diálogos anteriores con ellos, que están muy interesados en presentar algunas propuestas. Empezamos a establecer cuál va a ser el mecanismo o el método de trabajo para que empecemos a discutir o analizar el presupuesto de regresos, y pues bueno, ahora me toca a mí compartir esta información con los diputados y diputadas del Poder Legislativo, para que podamos ya empezar las tareas y los trabajos, y esperemos que podamos empezar la próxima semana, y bueno, ustedes tendrán toda la información al respecto. Pero ahorita sí estamos en una etapa de preanálisis, vamos a empezar a analizar lo que la Cámara de Diputados aprobó en estos días. Adelantó que la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización que preside la diputada Laura Vaqueiro Ramos, ya empezará a analizar las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022, entregado por el titular de la Auditoría Superior del Estado, respecto a los resultados de las auditorías arepenenses del Gobierno del Estado y los municipios. Apenas nos acaban de entregar la reunión que el día de ayer, que tuvimos, nos entregaron alrededor de 80 cuentas públicas, de diferentes entes públicos, entonces pues acá vamos a empezar también de manera paralela a la análisis del presupuesto, pues también la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, ya tiene la tarea la compañera Laura Vaqueiro para empezar un análisis específico sobre estas cuentas públicas. El auditor lo que nos dijo es que esta es la segunda etapa para poder analizar la cuenta pública 2022 y alrededor, en febrero, se presentarán análisis específicos de entes públicos que no están considerados, como el municipio de Carmen, como el municipio de Escárcida y algunos entes públicos del Poder Ejecutivo. Entonces también, apenas, apenas, ayer tuvimos la información y ya vamos a iniciar la próxima semana. Yo creo, el lunes, le comentó la diputada Laura Vaqueiro para iniciar el análisis pertinente de la cuenta pública a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización. Entonces, ¿también hubo una reunión con el fiscal? ¿Va a haber modificaciones a la ley o a qué se debió estar? Con la reunión con el fiscal, en específico, es ver cómo robustecemos el tema de la funcionalidad de la fiscalía.